Hola, ¿qué tal? A las 8 en punto de la noche se marchó el presidente Danilo Bedina de este despacho, el cual ocupó durante 8 años aquí en el Palacio Presidencial. Esta puerta tradicionalmente es custodiada por la Guardia Presidencial. Este viernes, luego de marcharse Danilo Bedina del Palacio, quedó desolada. Según el ministro Peralta, el jefe de Estado se pasó el día recibiendo felicitaciones y despedidas de distintas personalidades. Han pasado empresarios, productores, agropecuarios, amigos, funcionarios a despedirse de ellos. Más temprano, entre aplausos y felicitaciones de los empleados y acompañado de varios de sus funcionarios, el jefe de Estado recorrió algunos pasillos de la Casa Presidencial para despedirse de los colaboradores a quienes resaltó por su labor al tiempo de afirmar que se va con mucha paz. No tengo la oportunidad de dar las felicitaciones, pero se han dado los primeros lugares en el desempeño de sus funciones en el monitoreo de la medición de la gestión pública. Así que se merecen todo esto. De su lado, la vicepresidenta Margarita Sedeño agradeció la confianza y el apoyo de las personas e instituciones que la respaldaron durante su gestión en el gobierno. Mediante un video colgado en Instagram, Sedeño aseguró que continuará trabajando sin descanso para que el país sea cada vez mejor. Desde todos los espacios que pueda, asumiré la defensa de nuestra patria y trabajaré en favor del bienestar de los dominicanos y dominicanas como siempre y por siempre. Medina ha sido presidente por casi ocho años. Antes fue presidente de la Cámara de Diputados y también ministro de la Presidencia. Para este sábado, el presidente de la República tiene varias actividades, entre ellas recibir algunos de los dignatarios que acudirán a la toma de posesión del próximo presidente, Luis Abinader. Regresamos al estudio.